A nivel andaluz hemos entrado ya en la fase de pasar, en la media estadística, por encima de los 40 casos por 100.000, lo cual significa que estamos ya en fase epidémica. Hasta ahora, Cádiz estaba en un 9,8% de aumento de presión asistencial. Eso era la semana pasada. En el momento que ahora mismo estamos en fase 1 todavía a nivel de provincia, en el momento que pasemos a fase 2, pues aumentará lo que es la contratación de personal para amortiguar esta alta frecuentación. Y en el momento que pasemos a fase 3 a alguno de los hospitales, pues automáticamente las camas que se vienen haciendo para cirugía programada se paran para habilitarla a pacientes que vengan como consecuencia de complicaciones de la propia gripe.